Aca reanudando nuevamente Parar Empezar Bien Nuevamente tengo los dos hosts Haciendo ese ping Entre si cierto Osea entre ellos Lo siguiente que vamos a hacer Es configurar el El pub primero cierto Que es mas confuso Dicen que tiene mas paso Pero la verdad es que No es asi Me voy a ir al Voy a abrirlo aca Bien Me voy al R2 Al pub La diferencia que Que puedo decir del pub El pub debo crearle un usuario Contraseña cualquiera Y despues Darle la El comando para que Que se envíe Osea los dos se tienen que enviar El usuario de la misma forma A diferencia del chat Que se debe crear El username del nombre del router Con la misma password Cierto? El pub solamente se crea Usuario cualquiera No es necesario que sea El nombre del router Por ejemplo Por ejemplo Yo aca en el R2 Tengo Paraiso Palpo El R3 Copiapo Ccppo Y Santiago el R1 Entonces me voy a ir El R2 Que es palpo Voy a hacer Voy a crear el usuario cierto El usuario De copiapo Acá Con su terminal Username Username Cpppo Password No se Password Qwe Cierto? Qwe Tengo que ir a la interfaz De salida Cierto? Al S02 Osea S01 Cierto? Acá le voy a decir Em Capturación PPP Acá Automáticamente se me van a caer La interfaz Cierto? Porque Por defecto Trabaja en H... Cuanto era? HDLC Parece Voy a Acá Ya pierdo el ping Porque Se me cae la interfaz Porque No tengo configurado La misma Encapsulación Cierto? Encapsulación PPP Esto es en el R2 Cierto? Le voy a decir PPP Autenticación Eh Papp Cierto? PPP De nuevo PPP Para cortar los pasos PPP Ehm Papp Send Username Acá le voy a agregar El De Valparaiso Cierto? Le voy a agregar el Username Pero el usuario Valpo Lo debo crear el R3 Valpo Ehm Password R123 Y ahí estaríamos con el R2 Entonces me voy al R3 Cierto? En Compu Terminal Username Username Agregó Valpo Con una Password 3 Cierto? Voy a Interface Serial Cero 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 Username ibe Cpapo Password La Password que le agregamos era en el R2 Cierto? Era Kudwe Do W und R Tonses ahora me toma Y la parte de VirtualBox Deberia Porque no me toma ahi me roto el pin bueno creo que esto ya lo sabe entonces tengo por un lado la configuración pub no es cierto ahora vamos a configurar el chat que es mucho mas simple me voy al R2 al R2, aca esta el R2 me salgo configurar terminal y al R2 tengo que agregar el nombre del router a quien que me quiero que sea la autenticacion en este caso va a ser R1 Santiago pero el nombre del router el router Santiago es R1 entonces no se username R1 cierto password no se 0102 cierto esa password vamos a dejarla me voy a interlace serial 00 0102 capsulacion chav no nada que ver ppp bien aca ya perdimos la interfaz osea ya perdimos la conexión cierto perdimos nuevamente la conexión vamos vamos darle la autenticacion ppp autenticacion chap y eso sería por este lado ahora me voy al R1 me voy al R1 me voy al R1 url terminal username r2 con la misma password 012 osea del R1 tengo que agregar el nombre del router del R2 cierto pero con la misma password los dos interface serial 00 encosturacion ppp aca deberia retomar creo que el PIN cierto no todavia no aparece 2 acá me esta poniendo el 2 todavia no me voy a retomar PIN porque tengo que autenticar ppp ah no se me tomo el PIN es solamente para el tema de 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 la encapsulacion ppp autenticacion AU intitucacion chap cierto vr y bueno eso sería no es mas que eso a ver esta todo ok claro aca me demuestra que tengo PIN entre el HOST1 cierto de las distintas redes HOST1 HOST2 estos son bueno hasta la próxima les mashup bien los 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 los